La primera etapa fue trabajar desde la música. Yo traía propuestas musicales y Alain, en base a eso, iba inspirándose y proponiendo los actos. Y si operamos el tratamiento de arpegio a la melodía esta, para... Sí, puede ser. Podría haber una capa y otra. Ahora... Partimos con... Como con la influencia del minimalismo, por ahí después empezaron a entrar otras cosas, algunos vals, cosas para piano solo. Unos boleros, la canción de Ángel Parra. Esas cosas, como que el montaje en el fondo lo fue pidiendo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.